CON NOSOTRAS EN LA LÍNEA TELEFÓNICA ESTÁ DILIA LETICIA JORGE MERA, ABOGADA, ESPECIALISTA EN DERECHO DE FAMILIA, Y TE PREGUNTABA ANTES DE IR A PUBLICIDAD, DILIA, QUE CUÁL ES LA... CONOCER, ES CONOCER TU OPINIÓN ACERCA DE ESTAS RELACIONES, ENTRE COMILLAS, RELACIONES CONSENSUADAS ENTRE... CON UNA MENOR, A PROPÓSITO DE LO QUE HAY CON ESTO DE EL MATRIMONIO CON LAS NIÑAS. SÍ. BUENO, LO PRIMERO QUE NO SON RELACIONES CONSENSUADAS EN REALIDAD, PORQUE SON MENOREDAD Y NO TIENEN LA CAPACIDAD LEGAL PARA DECIDIR QUÉ DECISIÓN TOMAR CON SUS CUERPOS. NO... TAMPOCO ESTÁN, COMO TÚ SABE, SOBRE LA NI PREPARADA NI FÍSICA NI EMOCIONALMENTE PARA ENTABLARSE EN UNA RELACIÓN QUE CONLLEVE ALGÚN TIPO DE CONVIVENCIA, NO ES POSIBLE. ASÍ ES. NO, NO ES, SEÑORA, APARTE DE CONOCER LA... EL APEITO LEGAL, QUE TAMPOCO MUCHAS MUJERES ADULTAS CONOCEN, CUANDO SE UNEN A UNA PERSONA O SE CASAN, MENOS LO VA A HABER UNA MENOR DE EDAD, Y LO QUE CONLIEVA LLEVAR, PUES, UNA CASA O UN HOGAR, PUES, NO ESTÁN CAPACITADAS, NI EMOCIONALMENTE, NI LEGALMENTE, PUEDEN HACERSE UNIONES. ENTONCES, NO ME CANSO DE DECIRLO, QUE TENEMOS QUE ESTAR ALERTAS, DEBEMOS EMPEZAR A DESMONTAR, ESA NORMALIZACIÓN QUE TENEMOS, QUE ESO ESTÁ BIEN, QUE YA YAYA GRANDE, QUE YA SABES LO QUE QUIERE, QUE MÉCALLE ESE CUERPO, TÚ NO LA VES, QUE YA ME ESTÁ PROVOCANDO, QUE YA ME ESTÁ PROVOCANDO. ESTÁ PROHIBIDA, NO ES POSIBLE, Y ESTAMOS OBLIADOS A DENUNCIAR ESTOS CASOS, Y SE PUEDEN HACER DENUNCIAS ANÓNIMAS, PARA QUE ESAS RELACIONES SE ROMPAN, Y LA PERSONA, PORQUE ES UN ABUSADOR, QUIEN SE LLEVA A UNA MENOREDAD, ES UN ABUSADOR, Y DEBE SER SUMETIDO A LA JUSTICIA. INCLUSO, A PRINCIPIO DE AGOSTA, EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICIA ENVIÓ UNA COMUNICACIÓN A TODO EL MINISTERIO PÚBLICO, PARA QUE FUERAN, NO TUVIERAN TOLERANCIA PRONTO ESTOS CASOS, PRECISAMENTE PORQUE SABE QUE ESTÁ TAN NORMALIZADO QUE YA TODO EL MUNDO LO DEJA PASAR POR ALTO, PERO NO ES ASÍ, DEBEN DENUNCIARSE Y DEBEN PROCESARSE ESTE CASO. MIRA, YO QUIERO IR UN POCO ATRÁS A LO QUE TÚ COMENTABAS DE LO QUE TE DIJO ESTE SEÑOR EN LA FILA. AJA, EN LA FILA ALVANTE. SÍ, SÍ, O SEA, DE REPENTE, ESA NIÑA ES CULPABLE. AH, NO, Y LA MAMÁ. LA FAMILIA DE ESA NIÑA ES LA CULPABLE. SÍ, 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 SÍ. ENTONCES ES UNA RE-VICTIMIZACIÓN. CLARO, TOTALMENTE. PERO UNA RE-VICTIMIZACIÓN DE ELA Y DE LA FAMILIA. EXACTO, EXACTO. ENTONCES LE ESTÁN QUITANDO LA RESPONSABILIDAD A LA PERSONA QUE COMETIÓ EL HECHO. EXACTO. ESTAMOS RE-VICTIMIZÁNDOLA ASÍ MIMO, COMO TÚ DICES. NO, EL CULPABLE ES ÉL. HASTA, VERDAD, HASTA DONDE SE SABE. ASÍ ES. LOS COMPLICES QUE HAYAN PARTICIPADO EN ESO. ELLOS SON LOS CULPABLES. NO ELLA, NI SU FAMILIA, MUCHO MENOS TAMPOCO. NADIE QUIERE QUE SUS HIJOS ESTÁN PASANDO POR UNA SITUACIÓN DE TEMATURALESA, DE QUE TU HIJA SEA MUERTA, ACRIBIADA, ASESINADA. ÓYEME, NO. NO HAY RAZÓN PARA QUE SE ESTÉ CULPABILIZANDO A LA FAMILIA, NI A LA MADRE DE ESA NIÑA POR ESE ASESINATO. UNA COSA, GILIA. ESO ES LO QUE SE LLAMA, DIOS MIO, CUANDO SE ME FUE. Y SON ESAS COSAS QUE PARECEN SUTILES, COMO QUE NO SE NOTA MUCHO, PERO EN EL FONDO LE ESTÁN QUITANDO RESPONSABILIDAD AL VERDADERO HOMICIDA. TÚ HABLASTE DE ASESINATO Y AHORA DICES HOMICIDA. PERDÓN, NO, FUE UN ASESINATO. LA VIOLENCIA SIMBÓLICA, ESO. VIOLENCIA SIMBÓLICA. TÚ HABLASTE DE ASESINATO Y DE HOMICIDIO. CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA COSA Y LA OTRA? YO CREO QUE, BUENO, NO SE ESPECIALITA EN MATERIA PENAL. NO, NO, YO SÉ QUE NO. SÍ, PERO CREO QUE EN EL HOMICIDIO HAY UNA INTENCIÓN TAMBIÉN. NO SÉ, ES MÁS, NO SÉ, HONESTAMENTE. OK. PORQUE EN EL CÓDIO PENAL VI HOMICIDIO, NO ASESINATO. ES UN POCO LO QUE PODRÍA SER, PIENSO YO, QUE PODRÍA SER, QUE TAMPOCO SE DE LEYES. DIGO QUE TAMPOCO SE DE LEYES, NO, QUE NO SE DE LEYES. ESTO PODÍA SER UN POCO LO DE ASESINATO EN PRIMER GRADO Y ASESINATO EN SEGUNDO GRADO. ESO PODÍA SER LA DIFERENCIA ENTRE HOMICIDIO Y ASESINATO. PUEDE SER. QUE EL UNO ES PLANIFICADO Y EL OTRO NO ES PLANIFICADO. EXACTO. CREO QUE ES ESO. EL OTRO HAY DE CENSA PROPIA, TAMBIÉN BUENO, PERO NO SÉ. LA VERDAD QUE DESCONOCO LA TERMINOLOGÍA. BUENO, FINALMENTE, DILIA, SI TÚ QUISIERAS HACER UN ALERTA. SI QUISIERAS, YO TE PIDO. YO SOY MUY POCO DADA A PEDIR MENSAJES. NO. PERO DESDE TU AUTORIDAD ES UNA VOZ DE ALERTA. LO QUE YO QUISIERA QUE APROVECHÁRAMOS ESTE MOMENTO PARA QUE TÚ LANCES UNA ALERTA. BUENO, UNA ALERTA PARA LA SOCIEDAD, PARA TODOS. SI, ES UNA ALERTA SOCIAL. PORQUE ES QUE ESTA ES UNA SITUACIÓN QUE SOCIALMENTE NOS HA SACUDIDO A TODOS. NOS HA SACUDIDO. NOS HA SACUDIDO. COMO DE VEZ EN CUANDO HAN SUCIDIDO CASOS DE ESTA NATURALLEZA, LAMENTALLEMENTE, COMO EL CASO FUE EL CASO A LLENA, QUE TAMBIÉN CONOCIONÓ TODA LA SOCIEDAD. BUENO, TENEMOS QUE ESTAR ALERTA, TENEMOS QUE ESTAR PENDIENTES DE ESTAS SITUACIONES, NO PERMITIR QUE SI SE DAN ESE TIPO DE RELACIONES, ESTAR ALERTA Y HACER LA DENUNCIA QUE SEAN DE LUGAR PARA EVITAR ESTA TRAGEDIA Y DARLE CONOCIMIENTO A NUESTRAS HIJAS SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL, SOBRE PROTECCIÓN, PARA EVITAR NO SOLO EMBARAZOS Y NO TAMBIÉN ENFERMEDADES DE TRAGICIÓN SEXUAL. TENEMOS QUE ABRIR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON NUESTRAS HIJAS Y DARLE CONOCIMIENTO Y SER ABIERTA. Y SI NO PUEDEMOS NOSOTRAS, PUES LLEVARLO DE UNA DOCTORA O DE UNA DOCTORA PARA QUE PUEDAN ENTENDER CUÁL ES LA CONSECUENCIA DE TENER RELACIONES SEXUALES A UNA TEMPRANEDAD. Y TAMBIÉN, OYEME SOYLA, CON ESTE TEMA DE LAS REDES SOCIALES Y COMO TÚ LO DIJISTE EN TU POST, VAMOS A DEJARLA DESCANSAR, ESA NIÑA. VAMOS A DEJAR DE ESTAR ESPECULANDO TANTO Y HABLAR TANTAS COSAS, SEÑORES. YA EL HECHO PASÓ, YA VAMOS A RESPECTAR ESA FAMILIA. ESA NIÑA, AQUI ESTÉ MUERTA, MERECE DIGIDAD, MERECE RESPECTO Y SU FAMILIA TAMBIÉN. DEJEMOS DE BATIR ESTE TEMA CON TANTO MORBO Y CON TANTO INVENTO EN LAS REDES SOCIALES, EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN, PORQUE NO APORTAN NADA. NO APORTAN NADA. Y ESO SIN IRNOS A LO DE LA EXPOSICIÓN ABUSIVA DE LA FORMA EN LA QUE FUE ENCONTRADO ESE CUERPO. QUE ES ABUSIVO, ES ABOMINABLE, ES ABERRANTE, ES UNA ABERRACIÓN. O SEA, HAY QUE SABER RESPETAR A UNA FAMILIA. HAY QUE SABER RESPETAR A UNA FAMILIA POR UN TEMA DE LOGRAR LA PRIMICIA. CARAJO, O SEA, EN QUÉ MOMENTO SE NOS PERDIÓ LA SOLIDARIDAD. NO, ENTONCES ESTO VA CREANDO UNA CORAZA COMO DE FRIALDAD, QUE NADA Y NADA YA. NO PUEDE SER QUE LLEGUEMOS A TOS LÍMITES. NO PUEDE SER, SEÑORES. Apretemos y dejemos de estar reenviando esas imágenes y diciendo cosas que no aportan nada, sino que aumentan el dolor, que aumentan la incomodidad que se siente. Porque no sé qué sentimiento es. Una incomodidad es un malestar general, ¿entiendes? Es lo que está pasando. Sí, sí, y eso llama a una gran preocupación con las hijas, con los hijos, con todos. O sea, no estamos hablando de las hijas menores de edad, porque el otro caso es de una niña, una chica de 18 años. No estamos hablando de las menores de edad, estamos hablando de las mujeres en sentido general. Así es. Y mira otra cosa, Soyla, que también, recordarles también que si bien nosotros como sociedad tenemos una obligación, una responsabilidad. Yo quiero, señora, de verdad, que los legisladores y las legisladoras que nos están representando al Congreso, que vi, que estaban diciendo, qué barbaridad, ¿qué está pasando? Óyeme, se tomen en cuenta las leyes que están en el Congreso Nacional para proteger la vida de las mujeres. Claro. No nos rasguemos la vestidura ahora, como, ay Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? No, usted tiene el poder en su mano para tomar medidas y acciones para que esto no siga pasando, porque la sociedad tenemos, nosotros somos nuestra parte, pero no podemos solos. Claro, así es. Creo que es un llamado de atención a todos los estamentos del Estado y de la sociedad civil en este caso, porque no queremos más Emily. No queremos más Emily. Definitivamente que es así como tú lo estás diciendo. Y Emily, porque es el caso al que más seguimiento le hemos dado, pero hay otros casos que yo decía que de buenas a primeras nosotros nos estamos convirtiendo en una especie de ciudad Juárez. Sí, te escuché. Donde aparecían muertas las mujeres que salían de su trabajo o a su trabajo en las zonas francas en Ciudad Juárez. Y parecía que no les importaban a nadie. Y nunca se llegaba a ninguna conclusión. ¿Qué hay detrás de todo esto? Exactamente. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo que... Te voy a mandar una información también de un caso que hay en Noca de una señora que tiene 10 días desaparecida con tres hijos. No se sabe de la señora. Son casos, yo creo que ahora que estamos viendo, pero deben haber muchísimos. Bueno. Gracias, Dilia. Un abrazo para ti. Un abrazo. Bye, cariño. Gracias.